Bueno, en el día de hoy les voy a mostrar cómo se propaga la cheflera variagada. Se le dice variagada por lo que tiene dos colores, verde y amarillo. Entonces, escogemos un esqueje de esta mata madre, lo cortamos aquí y vamos a llevarnos este otro esqueje. Entonces, le quitamos unas cuantas hojitas para que el tallo quede peladito y de aquí va a la maceta. Bueno, ya teniendo los esquejes, los vamos a llevar a la maceta. Le dividimos un huequito, lo enterramos y ahí tenemos la planta, los esquejes y los y dentro de tres meses estará así, ya lista para si uno la quiere colocar en otra maceta más bonita y llevarla donde la vaya a colocar. Les anticipo que esta planta es de muy buena luz, no puede recibir sol totalmente directo porque se achila. Luz de tenue, de sombra en corredores, donde haya bastante luz pero no directa. Hasta la próxima. Luz del tiempo. Luz del tiempo. Gracias por ver el video